Bailando Ay, vamos a bailar una y otra vez Que yo quiero amanecer Bailando junto a ti Vamos, dime, por favor que no te vas Que tú te quieres quedar Bailando esta noche junto a mí No es igual sin ti Ven, quédate junto a mí Y si tú quieras como yo bailo con esa mujer Estoy seguro que también podrías enloquecer Es por eso que con ella quiero quedarme Y con el vino de su cuerpo toda la noche a embriagarme yo Y si tú quieras como yo bailo con esa mujer Estoy seguro que también podrías enloquecer Es por eso que con ella quiero quedarme Y con el vino de su cuerpo a embriagarme Esta noche haremos el amor Bailando Tu cuerpo es mío, tuyo es mi corazón Vamos a perder el control Bailando Estoy caliente y ardiendo en pasión Esta noche haremos el amor Bailando Tu cuerpo es mío, tuyo es mi corazón Vamos a perder el control Y si tú quieras como yo bailo con esa mujer Estoy seguro que también podrías enloquecer Es por eso que con ella quiero quedarme Y con el vino de su cuerpo toda la noche a embriagarme yo Y si tú quieras como yo bailo con esa mujer Estoy seguro que también podrías enloquecer Es por eso que con ella quiero quedarme Y con el vino de su cuerpo a embriagarme Esta noche haremos el amor Bailando Tu cuerpo es mío, tuyo es mi corazón Vamos a perder el control Bailando Estoy caliente y ardiendo en pasión Esta noche haremos el amor Bailando 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 Bailando